Ministra, buenos días. Buenos días. ¿Habrá condiciones para la sesión? Vamos a llegar apenas a ver. Pues tienen todo el derecho de expresar sus preocupaciones por la vía en que ellos consideren. Cuando las personas trabajamos mucho en una actividad, es un deber moral alertar a partir de la experiencia generada. Yo fui muy respetuosa de la decisión que ellos han tomado, la forma de alertar. Yo creo que quizá la sociedad está un poco distraída o los jueces, los empleados, trabajadores del Poder Judicial de la Federación sienten que no están transmitiendo su mensaje. Yo creo que quieren tener la conciencia en paz de lo que ven. ¿Me explico? ¿Hay razón en la reforma? Pues yo siempre soy una mujer muy pragmática y yo siempre parto de la idea de que lo que funciona no se... Debe desarreglar. Es una opinión personal. ¿Es mejorable la justicia? Sí. ¿Se necesita? Sí. Pero es importante las maneras de poderla... Elección de jueces y magistrados. Pues yo públicamente he estado... Públicamente he estado en contra de eso. Yo espero que siempre que a este país le vaya bien, con las decisiones que democráticamente tome. La veremos en la calle protestando. Pues mire, tenemos un gran deber en donde estamos acá. Nosotros difícilmente podríamos... Escalón, 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 escalón. Cuidado. Pues así llegó la ministra Margarita Ríos Farjata al edificio de la Corte en el centro de la ciudad, en el primer cuadro para la sesión de hoy. Había una protesta de trabajadores del Poder Judicial. Bloquearon durante siete horas desde las ocho de la mañana los accesos de la Corte, por lo cual el Pleno, por mayoría, votó suspender la sesión de hoy. La única puerta que no fue bloqueada en esta protesta fue la de accionamiento para permitir precisamente que pudieran entrar los once ministros. Solo dos cruzaron a pie la manifestación. Ya vimos a la ministra Ríos Farjata. El otro ministro fue Javier Lainez. Ministro, hay condiciones para la sesión. ¡Bien! 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 Pero no hubo sesión de la Suprema Corte Sobre la protesta de ayer De los estudiantes de derecho De la UNAM En contra de la reforma judicial Esto dijo, esto les dijo A quienes, a los jóvenes Que protestaron ayer El presidente López Obrador Hay manifestaciones De jóvenes De la UNAM De la UNAM Y quiero Decirles, quiero Referirme a ellos Los que han estudiado leyes Porque tienen ellos maestros Que seguramente les están diciendo De que es Injusto Ilegal Llevar a cabo una reforma Al Poder Judicial O antidemocrático Los están engañando Claudia Sheinbaum Les recomendó A los estudiantes que protestaron ayer Que estudien, que lean bien La reforma Que el nombramiento de los jueces En la actualidad No es un asunto de carrera judicial Sino, así dijo Es un asunto de nepotismo Es un asunto de nepotismo Un as pumpkin Que sonido La limiar cuando saludo Es un asunto de la natureza